¡Qué talento! ¡Qué estilo! Y aquí está, con el mismo sentimiento El autor y compositora Andrés Caramillo Doble El cantante número uno de su linde Y con esta canción Para los corazones enamorados ¡Ilusonados! ¡Ahí están! ¡Con el barrio musical! Los innovadores del Chimaichi Mañana temprano, mañana me voy Ya no quiero vivir más contigo Ya me tienes cansado, me voy de tu lado No sé si volveré a verte nuevamente Problemas, problemas, ya me tienes mi amor Celos más celos en cada momento Hasta con mi prima me andas celando La gente chismosa quiere separarnos ¿Qué pasa amigo mío? ¿Por qué me dices que mañana te vas? ¿Por qué? Porque ya estoy cansado De tantas promesas faltan Ahora te entiendo Mañana temprano, mañana me voy Ya no quiero vivir ni más contigo Ya me tienes cansado, me voy de tu lado No sé si volveré a verte nuevamente Problemas, problemas, ya me tienes mi amor Celos más celos en cada momento Hasta con mi prima me andas celando La gente chismosa quiere separarnos Problemas, 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 todo es problema La gente chismosa quiere separarnos Problemas, problemas, todo es problema La gente chismosa quiere separarnos Vamos a bailar Con ganas, con ganas Eso, 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 eso Corazón, mueve, mueve, mueve corazón La la, 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 por aquí Vamos Varios bombas ¿Lo que quieres? Anda y mayo Volca bomba Chichopamba Hasta mi tierra Luego llegamos A Cilindre Mi tierra querido Tierra bendita, tierra bendita Arriba, arriba Esto, Cilindre, esto, Cilindre Esto, Cilindre, esto, Cilindre Sí, sí, sí Ay, ay, ay Oye, Floryo, Floryo Oye, Edna, para Básame esta botellita Y la rita, la rita Y la chichita de jora Con chacaccio